En intercambio con productores, campesinos y representantes de entidades vinculadas a los servicios, el miembro del Buró Político y Vicepresidente de la República, Salvador Valdés Mesa, evaluó el proceso de implementación de la Ley de Soberanía Alimentaria y Seguridad Alimentaria y Nutricional en varios municipios de la provincia de Granma. Cada uno de los debates en los territorios de Niquero y Campesuela centraron los análisis en lo imprescindible de aumentar la producción de alimentos, teniendo como premisas el aprovechamiento de las potencialidades locales y la aplicación de la ciencia y la innovación ante las dificultades que hoy se presentan con insumos y combustibles. Y este es uno de los programas más importantes que tiene que tener la Estrategia de Desarrollo del municipio. Y hay que entonces poner el programa de vivienda, hay que poner los otros programas en los que estamos trabajando en la Estrategia de Desarrollo del municipio. Granma es una provincia que además de arrocera y ganadera. Estas localidades del Triángulo Sur Granmense cuentan con una organización de sus sistemas alimentarios sustentados en una base agrícola, por lo que es vital poner empeño en la ejecución de programas y proyectos de desarrollo agrarios que deriven en el autoabastecimiento municipal y contribuyan con los vínculos productivos desde el campo hasta las industrias locales y otros actores económicos. Nosotros hemos estado integrando en este programa la soberanía alimentaria. Lo primero que decimos fue que cada base productiva debe tener como mínimo 100 hectáreas ya con la producción de alimentos. Y nosotros teníamos 400 hectáreas en la producción de alimentos. Ya tenemos 800. Tenemos que cerrar a unas 1.200. Nosotros tenemos que trabajar fuerte, tenemos que trabajar duro para producir alimentos. El pueblo lo necesita. Nosotros tenemos un destacamento eficaz, como lo digo, que es el mejor de la provincia. Pero lo vamos a retomar, aunque no hemos tenido afectación. Valdés Mesa, en sus reflexiones con productores y directivos de los territorios sureños de Granma, enfatizó que es vital la revitalización del sector agroazucarero en estas demarcaciones que cuentan con centrales y producción cañera. Además de fortalecer la ganadería y los renglones que tributen a sectores productivos como la pesca, la alimentaria y unidades cárnicas. La industria azucarera es la historia de este país. Y no se puede perder la historia. Es tradición, es cultura, es mucho más allá que la cosa económica, esta industria. Y esta industria es de futuro, de futuro con los derivados. A ese crudo hay que agregarle valor. En los encuentros participaron con el vicepresidente cubano, el gobernador de la provincia, Francisco Escribano Cruz, además de autoridades de varios ministerios y organizaciones políticas y gubernamentales de cada territorio. Durante los recorridos por municipios granmenses, se reafirmó el compromiso de continuar avanzando en materia de seguridad y soberanía alimentaria, con el fin de responder a la necesidad de acrecentar las producciones que favorezcan mayores y mejores ofertas para el pueblo en toda la geografía de esta provincia suroriental de Cuba. Desde Granma, Inés Castro Machado, para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana.